Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a ir con las mejores alianzas del meta actual del juego. Como ya sabéis, estoy haciendo directos prácticamente todas las noches, de momento llevo una buena rachita que estamos ahí en Twitch, en Yugo, con 3y barra baja tv, por si os queréis pasar a verme. Y ayer tuve la suerte de que en las últimas tres partidas me encontré con gente del rango top, es decir, del rango más alto del juego en este momento. Y bueno, estuvimos un poquito plantando cara y haciendo batalla, así que creo que es un buen momento para hablar de las alianzas que lógicamente son superiores al resto, que están más fuertes en este momento. Cómo combinarlas entre sí para sacar el máximo partido y también cómo hacer caso de esos, entre comillas, guiños que nos va lanzando el juego para beneficiarnos de ciertas alianzas y saber en qué momento debemos de jugar cada una. Vamos a comenzar en primer lugar mencionando cuáles son las alianzas que forman parte del meta, cuáles son las alianzas que se ven prácticamente en todas las partidas dominando en el top 3 de los jugadores. Y estas no son otras, sino asesinos, lógicamente, alianza que está muy fuerte, cazadores, sin duda de las alianzas en cuanto a DPS se refiere más tochas del juego en este momento, bastante a la par con magos, ¿vale? Estas son las tres alianzas en cuanto a hacer daño se refiere que más están jugando y más top están en este momento, gente, asesinos, cazadores y magos. En cuanto a defensivos nos encontraríamos, lógicamente, con guerrero que se está jugando muchísimo, tiene montones de posibilidades, lo podemos combinar con otras alianzas secundarias y la verdad que da muy buen resultado, los guerreros están muy fuertes, tienen un late game bastante bueno y la verdad que un arranque de partida también muy tochete, así que tenemos en primer lugar guerreros. Y en segundo lugar, gente, tendríamos evasivos, como la segunda alianza defensiva, por así decirlo, que más se está viendo. ¿Cuál es el problema? Que la verdad es que desde que ha habido ese cambio general que los críticos ya no fallan, la alianza de evasivos de momento se está viendo menos. Además, con el actual dominio de la alianza de magos, que cada vez se puede ver en más partidas, las unidades evasivas, aunque tanquean muy bien lo físico, se quedan un poco por detrás ya que tienen menos vida que los guerreros. Vale, más adelante haré vídeos individuales hablando de cada combinación en concreto, como por ejemplo, podemos jugar estas tres de aquí abajo y va perfectamente, un fornido guerrero troll, podemos jugar un fornido guerrero con cazador, podemos jugar un evasivo druida con cazador, un evasivo druida con asesino, podemos jugar un guerrero humano mago, ¿vale? Pero más adelante, como ya digo, haré vídeos individuales enfocados a cada una de esas alianzas. Este vídeo va a ser más genérico y vamos a tocar principalmente dos temas. Primero, cómo combinar estas alianzas entre sí, para que no nos quede una configuración que sea una mierda, ¿vale? Y no tengamos puntos débiles muy notables. Y cómo saber, cómo determinar qué alianza debemos de jugar en cada momento. Lógicamente, si optamos por jugar, por ejemplo, guerreros, ¿vale? Como línea defensiva, tenemos las opciones de meter tres, meter seis o meter nueve. En el caso de que metamos nueve, ya sabéis que los melees necesitan estar en la línea frontal y buscar el cuerpo a cuerpo para pegar. Por lo que una muy buena configuración sería, por ejemplo, jugar guerreros con trolls. Porque si tenemos la opción de meter un troll warlord, lo podemos combinar con cualquier otro troll, ¿vale? Que pegan a distancia y así los tenemos detrás de estas unidades guerrero haciendo daño. En caso de que nos conformemos con tres guerreros o seis guerreros, lo podríamos combinar perfectamente con cazadores, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de guerreros que metamos, así será la cantidad de cazadores que metamos. Lógicamente, esto más que en base a nuestro gusto, va a ser en base a lo que el juego nos vaya sacando. Y lo mismo ocurre con magos, ¿vale? Podemos combinar magos con guerreros perfectamente. Podemos meter tres guerreros con seis magos o seis guerreros con tres magos. Lógicamente, una Crystal Maiden, un Keeper of the Light. Van a ser figuras básicas en cualquiera de las dos configuraciones. Pero como ya estáis viendo, en cualquier configuración es muy importante destacar que tenemos la mitad del tablero enfocada a aguantar, a hacer frente al enemigo y la mitad del tablero enfocada a hacer daño. Lo mismo podríamos hacer con evasivos y asesinos, ¿vale? Tenemos la suerte de que tenemos varios personajes que tienen las dos alianzas, como por ejemplo el Templar Assassin, también tenemos el Phantom Assassin, que suman para evasivo y asesino. Por lo tanto, a la vez que vamos configurando una build enfocada a tanquear, también podemos ir configurando una build enfocada a hacer daño. En caso, por ejemplo, de decidir jugar evasivos asesinos, pues una buena línea frontal podría ser meter un Anti-Mage, meter un Tren Protector y como tercer tanque, para aprovecharnos de la habilidad de druidas, meter un Lone Druid, ¿vale? Y así se nos subiría más la invocación del oso. Tendríamos una línea frontal, ¿vale? Bastante estable, con cuatro personajes que pueden recibir daño, teniendo en cuenta que muchos de los asesinos con el evasivo también se hacen bastante difíciles de matar, sobre todo el Templar Assassin. Y luego, solo nos faltaría rellenar con más personajes que puedan meter presión y que puedan hacer daño. En este caso, nos interesaría seguramente meter algo de CC, podríamos ir a por un Sand King, o si queremos meter más DPS puro y duro, un Blood Seeker, un Slark, podríamos también meter el Viper para tener más Sustain. Pero, como ya veis, lo más importante es que la configuración que hagamos, sea cual sea, tenga su parte de aguante y su parte de daño. Luego, lógicamente, si por ejemplo jugamos guerreros con magos, vamos a tener de forma secundaria la alianza de humanos, porque nada que metamos, por ejemplo, un Likkan, un Keeper, Crystal Maiden, un Kalina, como ya veis, montones de personajes dentro de esa configuración de guerreros y magos, a su mismo tiempo son humanos. Así que, a la vez que nos centramos en hacer esas alianzas, vamos a tener otras secundarias. Lo mismo pasaba en el caso de Evasivo Asesino, que también íbamos subiendo algún ruido. El resto de alianzas, la verdad, las veo bastante por detrás. En algún caso muy particular, podríamos llegar a jugar inventores como nuestra opción defensiva dentro de la estrategia de tablero o incluso brujos, ¿vale? Pero esto ya sería determinado por lo que vamos a ver en el segundo punto, esos guiños que nos tira el juego sobre a qué enfocarnos en esa partida en concreto, ¿vale? Imaginaos que estamos en las primeras rondas y aquí entran en el juego los objetos, rondas contra monstruos, y después de cada ronda contra monstruos, ya sabéis que podemos escoger uno de estos objetos o pasivas, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que, por ejemplo, nos sale Succionador de Almas, que las unidades aliadas a una casilla de los brujos se curan un 25% de todo el daño causado por habilidades y objetos, ¿vale? No por golpes melee, ni por golpes a distancia, habilidades y objetos, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que en la siguiente ronda contra monstruos vuelve a salirnos la pasiva Succionador de Almas. Entonces, gente, cogerlo, porque esto se estaquea, vamos a tener las dos pasivas a la derecha, esto quiere decir que ya nos vamos a curar un 50%, que se nos viene en la cabeza en este momento, gente que pega melee, gente que pega a distancia, no se benefician de estas pasivas, gente que utiliza habilidades, sí, lógicamente haríamos en esa partida alianza con magos, ¿vale? Entonces, intentaríamos meter Warlocks con magos y luego necesitaríamos construir una línea frontal. Si ponemos los magos rodeando a esos dos Warlocks, cada vez que nuestros magos tienen sus zonales, se van a curar el 50% de su daño. Yo no quiero pensar cuánto se puede llegar a curar, sobre todo el Razor, que tiene un zonal muy bestial, incluso el Pug, que es un personaje que no me parece muy allá, funcionaría muy bien, con mucha sinergia en esta combinación, Lich, Keeper. Y si por el contrario nos sale otro objeto, como puede ser, por ejemplo, Reactor Inestable, más de lo mismo, si lo cogemos dos veces, pues ese sería el caso particular en el que podríamos plantearnos de jugar inventores como nuestra línea frontal. Cuando está muy claro, por ejemplo, que tenemos que ir a guerreros, que tenemos que ir a fornidos, pues lógicamente, si nos sale la pasiva de imparable, que los guerreros sobreviven dos segundos más después de morir, es descarado que nuestra opción para esa partida tiene que ser centrarnos en la mayor cantidad posible de guerreros. O sea, esta vez no nos íbamos a conformar con tres guerreros, sino que íbamos a ir a por la bonificación de seis o de nueve guerreros, porque cuanto más guerreros tengamos en mesa, más nos vamos a beneficiar de esta pasiva. Lo mismo ocurre con fornidos, si nos sale fornidos, si tenemos la suerte que nos sale fornidos con guerreros, que ya me ha pasado más de una vez, podríamos jugar perfectamente fornidos con guerreros, y por ejemplo, meter de tercero cazadores, o meter de tercero asesinos, meter de tercero... pues eso ya iríamos viendo según nuestros gustos. Luego hay otras pasivas, como por ejemplo puede ser la voluntad indómita, que está afecta a los humanos, pero como ya sabéis, humanos tenemos gran parte de ellos dentro de la alianza de guerreros y dentro de la alianza de magos, así que ambos se podrían beneficiar de esta voluntad indómita. Muy interesante porque los efectos negativos duran la mitad, así que harían que fuesen más efectivos en el tablero jugando nuestros personajes. Como ya estáis viendo, en las primeras rondas de objetos no se trata todo de coger un objeto que baje armadura, que nos haga pegar más rápido, que nos sume más vida, que nos sume más daño, que nos sume más defensa, sino también jugar un poco con la estrategia de cara a un late game, ¿vale? Pensando más adelante en la partida. De todas formas, no os preocupéis porque sobre los objetos ya he leído varios comentarios, que me habéis pedido que haga un vídeo más en profundidad, pero bueno, creo que está bien meterlo aquí de momento de forma superficial y explicar un poco esto, que no es necesario que nos tiremos a por objetos, que parece ser que nos atraen más de inicio, que pueden ser más jugosos porque nos dan stats, y a lo mejor las pasivas las dejamos un poco olvidadas y, como estáis viendo, puede dar la vuelta a la partida, sobre todo en rondas muy adelantadas, ¿vale? Voy a mostrar, por ejemplo, también asalto coordinado, ¿vale? Que como veis es de trolls, que otorgan 25 de velocidad de ataque a los aliados a una casilla. Pues si nos sale esto, perfectamente podríamos jugar trolls con guerreros, gente, metemos los trolls cerca de los guerreros y así aumentamos la velocidad de ataque de estos. Y lo mismo ocurre con ciclo completo, ¿vale? Que es de druidas, que cuando un druida muere sana a los aliados en una casilla alrededor de lo largo del tiempo un 30% de su vida total durante 6 segundos. Así que podríamos jugar perfectamente druidas con guerreros, aunque ya sabéis que los druidas casan más con evasivo, pero bueno, incorporar a los druidas si nos decidimos por coger esta pasiva para potenciar así la vida de nuestra línea frontal sin olvidar nunca que tenemos que tener un espacio en el equipo reservado a unidades que hagan daño exclusivamente, porque esto es una recomendación también que quiero hacer, ¿vale? Aunque hay builds de guerrero que funcionan realmente bien contra, por ejemplo, el 85% de las builds, al igual que hay builds de cazador que funcionan extremadamente bien contra el 85% del 90% de las builds, más vale llevar un equipo balanceado y no tener puntos débiles, porque ya me ha pasado más de una vez de ir a 9 guerreros y que tengamos a dos tíos que van puros magos, y sí, los magos mueren rápido, pero no hay narices de matar a todos sus magos antes de que te hayan deleteado a los guerreros, porque como ya sabéis, los guerreros estorban los unos a los otros, van buscando espacio para pegar a melee, y si vamos falto de daño a distancia no consiguen llegar. Lo mismo ocurre con cazadores, ¿vale? Seis cazadores, por ejemplo, gente, borran prácticamente todo lo que tienen delante. ¿Qué pasa si nos encontramos con un adversario que lleva una estrategia centrada en el control de masas, ¿vale? Que llevan mucho aturdir de área. Pues lógicamente nuestros cazadores no van a tener la posibilidad de pegar, no van a tener la posibilidad de hacer el proc del disparo repetido, así que se nos van a tirar encima y van a acabar terminando con nosotros. Por lo tanto, recomendación final, que ya lo he dicho también al principio del vídeo, sé que puede sonar un poco pesado, pero gente, mejor hacer combinaciones balanceadas para tener posibilidades de ganar a todo el mundo y por lo menos pelear por estar en un top 3 si no podemos optar al top 1 en esa partida porque no hayamos tenido suerte con los rolls. Bueno gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no se haya hecho excesivamente largo, había bastantes cosas que quería comentar y no me quería dejar nada en el aire. Espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis dejar como siempre vuestro like, que lo aprecio un montón, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords, ya sabéis por supuesto que podéis compartir los vídeos con aquellos que queráis y que penséis que les puede ser de utilidad y cualquier cosa que me queráis decir, comentar o pedir, pues como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios. De todas formas, os recuerdo que estoy por las noches en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, dándole mucha cañita al Underlords. Dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.